Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida brillante, una miniatura en un torneo reciente fue el día de ayer, 22 de mayo del 2023, en el torneo de Charjar Masters entre Kartikeyan Murali y Bernardi Vitali, les adelanto que es una partida brillante a las personas que no les suenan estos nombres, Kartikeyan Murali tengo un video en este canal de un sacrificio espectacular de dama que lo tienen que ver si no lo han visto, les voy a dejar en la descripción el video y aquí en las tarjetas por si lo quieren echar un vistazo empezó con peón rey, Murali, Vitali planteó inmediatamente la defensa francesa y Murali decidió irse por la variante del caballo de 2, manteniendo todo sólido esta es la variante Tarras, golpeando el centro con C5 Murali continúa con su desarrollo de una manera natural Vitali toma el peón C por D4, retoma el caballo Vitali continúa con su desarrollo todas estas teorías se van a jugar miles de ocasiones Murali toma el peón E por D5, retoma por el caballo los caballos se quedan bien centralizados de ambos jugadores y ahora Murali coloca mejor su caballo NF dándole una salida a su alfil para que no lo obstruya y aquí Vitali da un jaque y hay que tener mucho cuidado con estas posiciones para que pongan atención cuando el caballo está en esta posición y da un jaque sería un gravísimo, gravísimo, gravísimo error cubrirse con el peón, ¿por qué? porque vendría una captura de caballo amenazando descubiertas con el alfil y aquí aunque digas, bueno, captura del peón, el caballo, perdón viene un doblete y es mucho más peligroso esto porque no funciona cubrirse con el alfil y decir, bueno, pues pierdo la calidad no, porque el alfil puede capturar el caballo que está detrás, cubierto por la dama y perderías material, ganarías dos peones de ventaja y quedarías mucho, mucho mejor es por eso que no funciona en esta posición cubrirse con el peón, así que tengan cuidado se cubre Murali con el alfil y aquí hay un movimiento extraño normalmente cuando te enfrentan los alfiles es muy común de que, bueno, pues no perder tiempo en echarse hacia atrás pero Vitali decidió echarse hacia atrás no quiso intercambiar piezas y Murali dice, no, yo sí voy al frente con alfil jaque, se cubre Vitali y Murali a lo que va a intercambio retoma con el caballo ya tiene preparado su enroque corto ambos jugadores se enrocan ambos jugadores de una manera normal Murali desarrolla su dama en e2 y ahora Vitali hace otro movimiento bastante criticable primero no quiso intercambiar alfil por alfil y ahora decide intercambiar un alfil por un caballo sinceramente no encuentro la lógica en ese intercambio si no es necesario ahora Murali tiene un caballo bastante bien posicionado en d4 y Vitali se lanza al ataque amenazando al caballo y a la debilidad del peón de b2 con toda la calma del mundo Murali se va con su caballo a b3 y ojo con este dato que es muy importante hay que tener mucho cuidado en donde colocamos la dama ¿por qué? porque el hecho de que la dama se vaya a buscar amenazas o debilidades en el ala contraria donde se encuentra el rey muchas ocasiones vas a necesitar a esa dama y vamos a darnos cuenta que le pasa factura este pequeño detalle les puede ayudar a salvar varias partidas Vitali se lanza al ataque dice ok voy a colocar todas las piezas por aquí amenazando al peón de c que se encuentra indefendido y Murali lo defiende de una manera muy activa lo avanza lo cubre con la dama y amenaza al caballo de Vitali Vitali se tiene que retroceder quizás en esta posición habría sido mejor regresar aquí pero bueno ahora Murali está con todas las intenciones de dar un jaque mate quizás rápido si Vitali no se da cuenta se cubre con el caballo el punto crítico y trata de tener un defensor allí Murali amenaza al caballo que se encuentra indefendido es por eso que les decía que era quizás mejor ponerlo por esta posición porque ahí se encuentra indefendido Vitali mata dos pájaros de un tiro defiende al caballo y al mismo tiempo amenaza al peón de C4 pero Murali dice no pasa nada voy a acercar el caballo cómete ese peón y aquí comerse ese peón sería un grave error ¿por qué? porque si se lo comiese simplemente vendría un intercambio de damas muy normal pero recuerden que el caballo de C7 está indefendido así que después de que intercambie caballo por caballo ganarías una pieza es por eso que le deja ahí Murali la trampita de que ok cómete ese caballo es por eso que Vitali dice ok primero intercambio los caballos y ya luego a ver qué hago ¿no? ahora de una manera muy sencilla y muy gratuita Murali tiene una torre contra un rey completamente solo recuerden lo que les había dicho que la dama se encuentra muy lejos del rey y ahora el rey está solito le empieza a dar frío empieza a sentir calambres aquí Vitali se da cuenta que está muy solo el rey ahora quiere traer el caballo quizás para colocarlo en G6 apretar la dona lo más posible porque se viene una tormenta Murali coloca su torre en la misma columna que se encuentra el rey ahora coloca el caballo Vitali en G6 para tratar de ahí amontonarle piezas al rey pero Murali dice ah ok te vas a tener que marchar porque ese caballo te lo voy a echar en un par de movimientos Vitali a buen juicio se da cuenta de eso y dice voy a colocar mi dama evitando que avance ese peón que me eche ese caballo y fíjense qué movimiento tan interesante parece que Murali hace un movimiento de espera porque dice ok voy a colocar mi torre en G3 y parece que le está dando la posibilidad de que se lo coma evidentemente si se lo come el peón va a avanzar fíjense lo que pasa Murali hace un movimiento muy criticable en esta posición porque avanza el peón de E5 evidentemente lo que quiere hacer o la intención de Vitali es avanzar el peón a f6 y tratar de neutralizar un poquito la fuerza de este alfil pero va a ser un poco tarde ¿por qué? porque esto permite sencillamente a Murali avanzar el peón y amenazar el caballo el caballo avanza quizás la intención era amenazar al peón quizás ganar la dama una amenaza doble pero esto simplemente ayuda a Murali que ahora está tocando el punto crítico de G5 y no va a ser tan sencillo echar a esa dama Vitali se ve obligado a avanzar el peón de G y aquí ojo con este movimiento creo que este es la diferencia entre los principiantes o los avanzados contra los verdaderos grandes maestros en esta posición estoy seguro que nosotros que somos de nivel intermedio se nos iría de la mano avanzar al peón H o avanzar la dama a G5 y luego tratar de meternos y tratar de rematar al rey este sería un movimiento muy precipitado con la intención de ganar la partida muy rápido pero fíjense lo que hace Murali la jugada correcta es activar todas las piezas esta es la clave agregar más atacantes a la posición ganando un tiempo sobre ese peón que está siendo amenazado esto obliga a Vitali a continuar con su plan colocar el peón F el Facu ahí para tratar de apretar la dona lo más posible pero ya es demasiado tarde ¿por qué? porque Murali captura el peón de G y ahora toda la dona apretada de Vitali está pendiendo de este caballo este caballo es el que está defendiendo que entren las piezas pesadas de Murali y rematen al rey es por eso que Murali con toda la calma del mundo dice ok este caballo es la única pieza que me está evitando rematar al rey podría ser jugadas como colocar al alfil aquí o la otra torre aquí cualquiera jugada que trate de eliminar al caballo es una jugada correcta en esta posición ya Vitali le empieza a doler tanto apretar la dona se quita de la misma columna donde se encuentra la dama y la torre pero Murali con este movimiento se infiltra en la posición y va a ser imposible que no entre Vitali dice bueno pues aquí voy a tratar de amenazarte algo pero la dama entra con jaque y no se va a ir tan sencillamente aquí abandona la partida Vitali porque ya no había nada que hacer la siguiente jugada iba a ser muy seguramente torre por F4 y aquí hay dos posibilidades es capturar con el peón de G si captura con el peón de G la torre entra y si captura con el peón de F entra la dama y está completamente perdida la partida porque una vez que se mueva el rey la torre viene y aunque corra como una cochina desesperada ese rey va a terminar en una red de mate vaya partida les tengo una fotografía muy interesante ya que Murali es un jugador de la india les tengo una fotografía de un niño de la india pequeño y les voy a mostrar una fotografía a ver si lo reconocen a ver si lo identifican quien es él es Bisvanathan Anand y hay una fotografía que me causó mucha ternura de él cuando es un niño solamente tiene 13 años y está ganando un torneo está recibiendo como un pequeño premio en la india y tengo otra fotografía más adelante donde ya está un poquito más adolescente Anand y todavía eso es lo que me muestra estas fotografías de Anand desde niño jugando ajedrez luego nos sorprende mucho ver verlos de adultos jugando de una manera brillante y hay que darnos cuenta que ellos empezaron desde muy niños a jugar el deporte y es por eso que tienen este nivel tan impresionante les voy a dejar aquí abajo el link del mejor sacrificio de Murali de Dama y se los voy a dejar aquí en la tarjeta para que le echen un vistazo es una partida brillante y pues nada espero que les haya gustado mucho esta partida les voy a dejar aquí a un lado la partida de Murali que estoy seguro que les va a gustar y nos vemos en el siguiente video chao